Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este programa especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. La Ira de Narciso, un espectáculo teatral de primer nivel que se va a presentar en su tercera temporada aquí en el Teatro de las Artes en la Universidad de Costa Rica. Y para hablar de esta obra hemos invitado al actor protagonista de este monólogo, Fabián Sales. Muchas gracias por la invitación, acá estamos. Gracias a vos por venir para hablar de esta importante obra que ha tenido un gran recorrido hasta el momento y que tiene ahora el público la oportunidad de verla en esta tercera temporada por nueve funciones únicamente, ¿verdad? Así es. A partir del 7 de junio. Hablamos del autor de esta obra, Sergio Blanco Uruguayo. Sergio Blanco Uruguayo, radicado en Francia hace bastante tiempo, hace poquito estábamos hablando de nacionalidades. Él se siente francés por un lado y uruguayo por otro. Hace como 30 años que vivió en Francia y es como en este momento el papá de un género que se llama autoficción teatral, que es un género particular que él ha desarrollado. Según José Luis García Barrientos, un teatrólogo muy importante de España, lo pone entre los cinco dramaturgos más importantes vivos de este momento, por esta investigación que está realizando, que en síntesis tiene que ver con mezclar la ficción con la realidad de una manera muy particular. Sergio en este momento está siendo representado en todo el mundo. Hace una semana me envió unos mensajes de la publicación de su libro en japonés con una obra muy conocida que se llama Tebas Land, que se presenta en Japón, se ha presentado en Estados Unidos, en toda Europa. Está moviendo muchas aguas en el ámbito teatral y bueno, la ira de Narciso está escrita por él. Creo que es muy importante, Fabián, que ahondemos un poquito en esto de la autoficción, porque es a lo que se va a enfrentar el público, que no ha visto esta obra, ¿verdad? Entonces, como para tratar de entender en qué consiste, en qué se diferencia, digamos, del teatro más clásico o más convencional o de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, sin hacer spoiler, la obra comienza... Y no tengo problema en contarlo, diciendo que yo soy Fabián Sales, el actor, que va a interpretar a Sergio Blanco, el autor del que estábamos hablando. O sea, desde el vamos proponemos un convenio de que la realidad está implícita. Y el juego, en realidad, para ser sintéticos y no meternos en vericuetos ahí medio complicados, tiene que ver con eso, con mezclar la ficción y la realidad de manera tal que al público no le sea fácil discernir qué es cierto, qué no es cierto, esto habrá pasado, esto no. Y esa tensión entre la realidad y la ficción hace que el concepto de teatralidad se haga más complejo y a su vez, quizá, esperemos, más interesante. Sí, de hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de verla y es interesante eso que decir desde el principio porque uno no tiene claro si estás haciendo una introducción a la obra o si ya la obra comenzó. Y desde ahí empieza ese juego del cual podemos ahondar más adelante, hablar más al respecto cuando estemos de lleno hablando de la obra en sí. Sí, siguiendo con el género este, por ahí leí que decías que esa era la primera obra de ese género en Costa Rica. Sí. Pero antes habías hecho algo parecido, y que entiendo que también tiene que ver con ese género, algo de Ricardo. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre una y la otra? Sí, la diferencia es que cuando hicimos algo de Ricardo, yo estaba trabajando sin querer la autoficción y sin saber qué era lo que estaba haciendo realmente un poco cuando empecé. Porque el texto me lo permitía y un interés particular mío, como investigador teatral, me movían para ese lado. Pero no era una autoficción plena. Y yo en ese momento, cuando hice algo de Ricardo... ¿Será? Sí. Si proponértelo era como una antesala. Claro, era un antecedente investigativo para mí. Y te cuento que yo cuando dije esta es la última vez que hago un monólogo que fue en algo de Ricardo, dije, porque particularmente no es lo que me nace hacer, a mí me gusta más trabajar con otros actores. Era como un desafío particular porque esa obra decía cosas para mí muy importantes y dije, vamos a hacerla. Pero dije en su momento, este es el último monólogo. Y cuando encontré el texto de La ira de Narciso, de Sergio Blanco, era como una continuación de ese trabajo. O sea, si yo no lo hacía, era como pecar desde el punto de vista artístico, investigativo y bueno, creo que esta vez sí es el último. Y te encontraste ese texto y cómo se dio la conexión con el autor, con Sergio Blanco, para que vos lo interpretaras en Costa Rica. La conexión con el autor, bueno, directamente me lo encontré en Montevideo, hablé con él, nos pusimos de acuerdo, tuvimos y desarrollamos una relación que dicho ese paso de esa relación está un poco implícita en la obra, pero lo que no se sabe es hasta dónde realmente esa relación. Pero sí, fue un contacto personal, le gustó muchísimo al autor la idea de que La ira de Narciso fuera una continuación de algo de Ricardo, porque se dan unos fenómenos extrañísimos de los pormenores del medio teatral. Fíjate que la primera vez que se hizo La ira de Narciso en Uruguay, Sergio Blanco la dirigió con Gabriel Calderón, que es amigo de él y es un gran actor y autor. Y da la casualidad que Gabriel Calderón es el autor de algo de Ricardo. Entonces, se dio como una especie de trío rarísimo y él particularmente manifestó mucha alegría al enterarse de que La ira de Narciso fuera la continuación de la investigación de un texto de Gabriel Calderón, que es un amigo, pero un autor al que respeta mucho y también de mucha resonancia internacional en este momento. Y entiendo que él tuvo que reescribir parte del texto de La ira de Narciso para la escena en Costa Rica, para voces específicamente. Eso es parte de este entramado de qué es realidad y qué es ficción. Realmente la obra es que sí, la reescribió para mí. Sergio la reescribió la obra viendo que yo seguía ese camino investigativo con algo de Ricardo y que yo justamente estaba como un sublenguaje proponiendo que el director teatral es una figura sobreestimada, que eso es lo que yo propongo como investigador, y que yo iba a actuar y dirigir por primera vez ese texto de La ira de Narciso. Él la reescribió justamente para que esta obra pudiera ser actuada y dirigida por la misma persona. Sí. Eso también es algo que me interesa que conversemos y es que una obra de esta complejidad tenga al director y al actor haciendo la misma función. Quiero que hablemos de eso en el próximo bloque. Fabián, quédese con nosotros. Estamos aquí en especiales del canal UCR y ya casi regresamos. La ira de Narciso, espectáculo teatral que se presentará en tercera temporada a partir de este 7 de junio aquí en el Teatro de las Artes en la Universidad de Costa Rica. El director y actor principal de este monólogo nos acompaña hoy aquí en el programa. Decíamos, Fabián, al finalizar el primer bloque, la dificultad, pienso yo, no sé qué, de dirigir y actuar una obra de esta complejidad. Sí. No sé cuántas experiencias tenés de dirigir y actuar. Bueno, sí monólogo es la segunda. Ya me ha tocado en algún otro espectáculo. Es algo que no hago mucho, pero para mí se me hace más fácil dirigir y actuar. No considero que sea muy complicado. Por esto que te decía, que propongo, que creo que la figura del director es sobreestimada en términos generales en el teatro y se le da más peso del que debería. Los protagonistas en el teatro son los actores y a veces este exceso de mando que se le da al director, yo creo que empobrece las puestas en escena. Entonces, cuando yo dirijo, trato de dirigir de una forma en que yo más bien soy un coordinador que le da elementos a los actores para que se cree una dirección colectiva. Por tanto, como yo dirijo desde la actuación, cuando a mí me toca actuar y dirigir, no se me complica mucho. Creo que cuando hablas de eso estás hablando de algo que has explorado incluso teatralmente, que es el ego. Y el ego también lo tenemos aquí presente desde el título de la obra. Sería interesante también hablar de ese vínculo. Bien, sí, el ego en este caso particular, con el caso del director, es más bien sacar esa cosa de ego y de peso que tiene el director, que creo que está relacionado con un ego que a los directores les encanta, ese poder que para mí no deberían tener. Y luego, con la ira de Narciso, el asunto del ego está interesante porque generalmente se habla como del mito de Narciso, como de este joven que se enamora de su imagen en el agua y que por ahí viene lo del narcisismo y el ego exacerbado y todo lo demás. Esta propuesta es diferente. Justamente en un momento de la obra, inclusive se habla de que Pausanias proponía que Narciso, cuando miraba su imagen reflejada en el agua, creía ver la imagen de su hermana gemela muerta, con esperanza creía ver esa imagen porque se parecían. Y esto redimensiona totalmente esta cosa del mito de Narciso, que es lo que también propone el autor y es que se trata de que cuando yo me miro a mí, miro al otro. Y ahí hay otro montón de convergencias teóricas de que, por ejemplo, para conocer al otro hay que conocerse a uno mismo, en el mejor forma, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa. El mito de Narciso relacionado con esa necesidad de verse a uno mismo para poder ver al otro. Y a mí eso me parece una de las cosas más fascinantes de la obra. Luego, la confrontación tuya con este texto, ese proceso después de haber hecho algo de Ricardo y ese texto que ya hablaste de esa, como de esa vinculación, ¿verdad?, que existe. ¿Cómo se da ese abordaje a partir de una primera lectura y después del paso a la puesta en escena? Sí, bueno, primero que cuando uno lee cualquier texto de Sergio Blanco, y este en particular me parece para mí el más brillante en cuanto a autoficción, uno queda muy sorprendido y con la sensación de que va a abordar una cosa... Grande. ...grande, sí, muy grande. Pero eso es muy motivador porque es complejo. Yo, inclusive, para la segunda temporada yo le escribí a Sergio diciéndole, eso es un animal. O sea, todo lo que yo creía sobre algunas cosas pasó un poco del tiempo y ya las veo diferentes. O sea, lo que quiero decir es que el autor, con las palabras que escoge, con las imágenes que propone, con la historia que propone y cómo la propone, hace que el texto sea riquísimo y mutante. Para esta tercera temporada también yo he encontrado otras cosas. Entonces, se trata, tiene múltiples desafíos. Lo que tiene que ver con la autoficción, lo que tiene que ver con esta especie de thriller, porque es una historia de suspenso, donde hay un crimen sangriento y el público con el protagonista van descubriendo juntos las pistas. Entonces, hay un montón de elementos que le dan una complejidad que es rico de trabajar. Sí, hablemos también de eso, de dos cosas particulares. La línea entre ficción y realidad, que me interesa mucho, es muy interesante. Me gustaría que exploráramos un poquito más de eso, de esa línea entre ficción y realidad. Y del papel del público específicamente en esta obra. Podría haber obras en donde el público tiene un papel más pasivo, de observar lo que está ocurriendo. Pero aquí no hay manera de hacer eso. El público tiene que formar parte de. Entonces, dentro de, sin spoilers, como decís, pero que se pueda abordar estas dos cosas. Sí. Creo que sí, es interesante lo que decís, porque el público creo que tiene un papel activo porque construye la obra junto con el protagonista, digamos, de manera tal vez inducida por el texto, pero además construye su realidad. Pero eso es importante. La construye, pero no todo la construye. Irán igual, ¿cierto? Exacto, claro. Y ahí, lo interesante y bonito de esto es que se plantea esta condición de qué es arte, ¿verdad? A veces la gente cree que es arte, el público va al teatro a ver una obra de arte, no tiene ninguna construcción. Ve eso y le llega o no. Y no es así. O sea, el público construye. Y yo creo más en ese arte que tiene que ver con el público como creador, no como un perceptor que va a entender o no. Y eso se da, creo. Ahora, cuando el público se enfrenta a una obra en donde no va a ser pasivo, sino que va a estar tratando de desenmarañar lo que está viendo, y vos recibís mucha, porque es parte de lo que haces, siempre poner ahí para que la gente escriba lo que piensa, te dan mucha retroalimentación y la vas acumulando. ¿Qué sensación tiene la gente de, a ver, no se corre el riesgo de que la gente se sienta mal de no saber qué está pasando? ¿O al final la gente puede llegar bien a sus propias conclusiones? Digo, a partir de lo que te han dicho. Sí, 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 sí. El cuadernito ese que ponemos en todas, al final de la función, que la gente puede leerlo al principio y escribir al final, es algo que hago hace años, no solamente para este espectáculo, porque a mí me interesa trabajar con el público. En este caso se da una particularidad de que crea más de lo normal, digamos, en cuanto a la historia. Pero en términos generales, no quiero decir que son lindos comentarios para publicitar la obra, pero llega bien. Y en cuanto a esto de la confusión, a veces la gente agradece que los... Que la ofrecen. ...haber sido confundida. Y eso es bonito, digamos. Siempre y cuando al final sienta como un descanso, como que llegué a una conclusión, ¿verdad? Como que también es un riesgo que la gente se quede como en esa nebulosa. No, sin duda. Han escrito, o sea, muchas cosas, algunas cosas que me ayudan a mí a mejorar el espectáculo también. Pero en general esa confusión no es, es algo confundido y no sé para qué fui. No, sino que han escrito, inclusive me han mandado correos con análisis de la obra, interesantísimos de cosas, que yo dije, qué bonita construcción. Y que haya otras lecturas. Fabián Sales, director y actor del monólogo que se va a presentar aquí en el Teatro de las Artes, La Ira de Narciso. Ya casi continuamos. Continuamos conversando con el director teatral y actor Fabián Sales, a propósito de La Ira de Narciso. Tercera mini temporada. Desde el 2018, ¿verdad? Que fue que se estrenó. ¿Cómo han sido esas dos experiencias previas antes de esta tercera temporada? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Bueno, la respuesta del público ha sido muy buena. Estuvimos primero en el Teatro de 1887 de la Compañía Nacional de Teatro y según los números que maneja la dirección de la compañía, más que triplicamos la cantidad de público, que eso es bueno. En la primera, ya en la segunda temporada había más gente y ahora en la UCR esperemos que sea mucho más. O sea, de cantidad de gente ha sido muy bien y de respuesta estamos muy contentos. Y la diferencia entre la primera y la segunda es que la primera era una primera experiencia. Y en la segunda ya, como te decía, el texto resonó de una manera que para mí lo hizo crecer. Eso lo dirá la gente. Y para esta también. Yo siento que va en crecimiento la obra. Eso es lo interesante del teatro, ¿verdad? A diferencia de otras artes, incluido el cine, que ya está hecho y tal y cual, esto puede irse modificando. Incluso no sé si, ¿qué impacto pueden tener en vos esa retroalimentación, esas otras lecturas que le da el público a la obra? ¿Influye de alguna manera? Sin duda, muchísimo. Yo le doy, por lo menos, le doy muy especial atención. Y es más, a veces modifico cosas a partir de recomendaciones indirectas del público. No es que, mira Fabián, ¿por qué no te mueves de acá para acá? No lo hace así, pero me hace por sus comentarios ver que a veces conviene profundizar más por un lado que por otro. Y me gusta trabajar por ahí. ¿En qué aspectos? Es una obra muy demandante desde muchísimas aristas. Desde muchos ángulos, desde el propio enfrentamiento con el texto que hablábamos antes. Y propiamente, de aspectos relacionados con los movimientos en escena. ¿Qué te ha resultado más complejo a la hora de actuar esa obra? Sí. O sea, yo te digo así como sensación. Yo entro, cada vez que entro al escenario, que ya he hecho unas cuantas horas, me entra como una... Porque sé que voy a recorrer un camino y siempre me pasa lo mismo. Yo no sé si voy a salir vivo de ahí. Es como una sensación que tengo. Yo sé que está medio raro, pero es como que... Al final tiene que ver con un crimen también, ¿no? Pero es como que yo no sé si voy a salir vivo. Porque tiene tantas curvas. Y a veces yo me entrego tanto a esas curvas que, contestando tu pregunta concreta, es no derrapar e irme del camino en una de esas curvas. Esa es como una de las mayores dificultades. Porque se cambia de un momento a otro, juega con la ficción y realidad, y uno trata de entregarse sensiblemente a la cosa. Y a veces, me ha pasado en los ensayos, le meto demasiada fuerza y entrega a una cosa. Y como hay un quiebre, a veces medio radical, ¿qué sigue? Y construir ese camino de curvas peligrosas en donde uno no sabe si va a salir vivo, digamos que esa es la mayor complejidad, digamos, en términos generales. Me cuesta creerle a Fabián cuando dice que ese es el último monólogo. Porque, bueno, ya nos mintió una vez, ¿verdad? Y además porque son dos experiencias no solo exitosas en cuanto a la relación de la obra con el público, pero me parece que también a nivel teatral y a vos como actor y como director te recompensan mucho. ¿Cómo no hacer un trabajo de estos nuevamente? Porque está bien lo que decís de la mentira. O sea, yo cuando dije con algo de Ricardo que iba a hacer mi último monólogo, realmente lo creí. Porque difícil que se presentaran las condiciones para que yo quisiera hacer algo que no es de mi agrado. O sea, no es lo que me llama hacer monólogos. A mí me gusta ver los ojos del otro actuando en el escenario y esa comunicación con el otro actor. Eso es de las cosas que más me gustan. Entonces tiene que haber mucha fuerza en el proyecto. Y bueno, la ira de Narciso, como te decía, fue una tentación porque era la continuación, era una obligación. Y desde el punto de vista, José Luis García Barrientos, este español que te decía, dice en su crítica a la obra, cuesta creer que se pueda ir más lejos en la autoficción como género. Que con la ira de Narciso cuesta creer que se puede ir más lejos. Yo también creo eso. Creo que en cuanto a género cuesta creer eso, que se pueda ir más lejos que con esta obra. Que es lo que a mí también me motivó a hacer. Entonces sería que la única posibilidad de hacer otra obra de este tipo sería algo que la supere. Algo sí. Sí, porque si no, a mí para atrás no me gusta ir. Exacto. Sí. Bueno, hablemos de esta mini temporada que queda, ¿verdad? Aspectos que le puedan interesar al público que quiera ver esta obra. Bueno, desde el punto de vista artístico, ¿de la obra o de los precios? No, no, no. De la programación. Porque me decías que son tres fines de semana. Tres fines de semana, sí. Son nueve funciones. Nueve funciones. De viernes a domingo. Viernes y sábado a las siete. Domingos a las cinco. Comienza el viernes siete de junio y va solamente por nueve funciones, tres fines de semana, hasta el domingo veintitrés. Son entrada general seis mil. Estudiantes cuatro mil. Y para quienes se comuniquen conmigo antes, no sé si se puede pasar el teléfono. Sí, claro, claro. Quienes se comuniquen conmigo al 8982-9696 y quieran adquirir preventas, hay preventas a tres mil colones, que es un precio muy accesible. Y entonces, ¿se adquieren de esta manera o en el sitio? O sí, en la boletería del teatro. En la boletería del teatro. Sí. Muy bien. Fabián, ya casi estamos terminando este último bloque de la entrevista. Y algo que me llamó la atención de lo que estuve leyendo es que, y que no tiene nada que ver con la obra, pero es que te dedicas a la esgrima y das clases de eso. Sí. Todavía. Bueno, este fin de semana se va a realizar el primer campeonato nacional de esgrima de la historia en Puerto Viejo. Entonces, voy con mis atletas este fin de semana a Puerto Viejo a competir. ¿Y de dónde salió eso? ¿De dónde salió? Bueno, mirá qué casualidad, de la Escuela de Artes Dramáticas. En general, en las escuelas, en las principales escuelas del teatro del mundo se da esgrima. En Uruguay, que fue donde yo estudié al principio, no era la excepción. Y ahí, a partir de recibir clases ahí, se me fue dando... Y ya tenés bastantes años, ¿no? Sí, sí, sí. Y son, sí, más de 30 años. Bueno, pues, no queda más que felicitarte, Fabián. De verdad que el trabajo que has hecho, tanto en la obra previa, ¿verdad? De autoficción, algo de Ricardo, como en esta, La Ira Narciso, es un trabajo que no lo digo yo, ¿verdad? Lo ha dicho la crítica especializada. Presentaste esta obra internacionalmente también y siempre has recibido muchos elogios por la disciplina, la rigurosidad con que tratás algo tan... una puesta en escena tan complicada como esta. Así es que yo pienso que el público no debería desaprovechar esta última oportunidad. Son nueve funciones, nueve oportunidades para ver La Ira Narciso. Agradecerte. Muchas gracias a vos por este espacio. Claro. Recuerden, La Ira Narciso va a estar aquí en la Universidad de Costa Rica en el Teatro de las Artes a partir del 7 de junio y por tres fines de semana consecutivos. No se la pierda. Es una obra de excelente calidad. Y siga con nosotros aquí en la programación de Canal 15 UCR en donde hacemos Televisión con Sentido. Televisión con Sentido